Nosotros hoy solamente estuvimos convocados para que manifestemos si estábamos en condiciones de iniciar el proceso de conversaciones para la reforma y manifestamos que sí, que el partido acompaña en principio la expectativa de poder reformar la Constitución Provincial y veremos a partir de allí hasta dónde nos podemos poner de acuerdo los partidos políticos. ¿Los tres sectores del radicalismo estuvieron hoy? Sí, 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 estuvimos todos. ¿Y entre los tres sectores hay un acuerdo en cuanto a los plazos y los temas? Nosotros todavía el único acuerdo que tenemos en la Unión Cívica Radical tiene que ver con manifestarle al gobierno la voluntad reformista del radicalismo y comenzar el proceso de debate entre los partidos políticos y a partir de allí iremos viendo en el propio partido en qué tema. No hemos analizado todavía, existe un borrador anterior del Frente Progresista que circula y que se conoce porque fue un proyecto de Wiener que redactaron legisladores provinciales de distintos grupos del partido con el socialismo, pero bueno, eso también habría que llevarlo a la discusión actual, actualizarlo, modernizarlo, ver si está vigente. Y analizar si eso es lo que corresponde o no en estos tiempos. ¿Para avanzar hacia ese consenso es necesario que primero Lifsheet se auto excluya de la reelección? Eso, todo eso no lo hemos analizado y ni siquiera lo estamos hoy evaluando. Creemos que el proceso desde nuestra óptica debe ser inverso, en qué temas estamos de acuerdo y a partir de allí iremos desandando aquellos temas que son quizá más ríspidos o más complejos donde no necesariamente tenemos una uniformidad.